Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Factorio y bueno, vamos a continuar. Ya en el episodio anterior dejamos la ciencia negra, ya saliendo hacia los laboratorios, así que por esa parte bien. Y bueno, el próximo objetivo es empezar a sacar petróleo. Para sacar petróleo tenemos que venir aquí, limpiar estas tres bases que hay aquí, a murallas la zona y empezar a sacar petróleo desde ahí. Vale, para ello pues vamos a ver, tenemos ya ciencia negra, podemos hacer cosas con ciencia negra. Vamos a ir pillando cositas, por ejemplo, mira, vamos a ver, robot de combate. Vamos a empezar con los robots de combate y vamos a intentar, como digo, sacar ciencia negra por aquí. Por cierto, tengo que poner un cofre cogiendo muros, vamos a poner un cofre aquí cogiendo muros, para tener muros aquí cuando necesite. Vale, esto necesita electricidad, necesita electricidad, vamos a colocarle la electricidad y ahí pues se me irán guardando los muros poco a poco. Vale, vamos a coger un puñado de granadas porque necesitamos acabar con unas bases enemigas y vamos a necesitar las granadas y lo que podamos. Vale, por aquí puedo hacer escopeta. Bueno, llevo la ametralladora, vamos a ponernos munición de la buena en la ametralladora y vamos a intentar acabar con esta cacho de base enemiga que hay aquí, que no es pequeña. Seguramente muramos un par de veces, pero bueno, vamos a intentar acabar con esa base enemiga para empezar a sacar el petróleo que tienen por aquí. Hay que acabar con estas tres bases enemigas y, bueno, expandir un poquito la muralla para allá. Vale, por cierto, ¿cómo va la munición? Vale, la munición se está stackeando aquí, de momento va bien, va bien, se está stackeando. Tengo munición de sobra para defendernos de cualquier ataque que nos venga por aquí. Pues nada, vamos a intentar acabar con esa base enemiga. Tengo 173 granadas, veremos a ver si son suficientes, seguramente no, porque es una base bastante grande. Y bueno, habrá que acabar con ella para empezar a sacar petróleo. Vale, por aquí, en el bus principal tenemos ladrillos de piedra ya, tenemos vigas de acero, tenemos chips, tenemos de todo. Ya iremos colocando más cosas. De momento vamos a intentar empezar a sacar petróleo. Y bueno, pues para ello vamos a empezar por aquí a destruir esta base enemiga de aquí arriba. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Vamos a morir seguramente varias veces, como os digo, pero bueno, vamos a ir destruyendo la base enemiga poco a poco. Por lo menos tengo granadas, por lo menos tengo granadas, que me van a ayudar bastante. Vale, por aquí, una de las bases muertas. Y bueno, aquí seguramente muera ya. Ahí está, primera vez que morimos. Primera vez que morimos y las que nos quedan, ¿eh? Primera vez que morimos y las que nos quedan, ya veréis. Que vamos a morir un par de veces porque la base es bastante grande. Y bueno, pues vamos a tener que ir eliminándola poco a poco. Pero bueno, poco a poco, como os digo, iremos eliminándola. Vale, vamos a recoger nuestras cosas y volvemos a la carga. Vale, fijaros que ataque me viene por ahí, ¿eh? Fijaros que ataque me va a venir por aquí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, que ataque, que ha hecho ataque. Parece ser que se pueden defender mis torretas ahí bien. Y vamos a coger mi cadáver. Vamos a coger mi cadáver, que no sé dónde estará. Tiene que estar por aquí cerca. Tiene que estar por aquí cerca mi cadáver. Lo que pasa es que no sé dónde está ahora. Está ahí, está ahí tirado al suelo. Vamos a coger mi cadáver. Y vale, intentamos acabar con la mayor base que podamos. Vamos a ir acabando con los gusanos. Vale, aquí va a morir otra bebé. No tengo la metralleta puesta. Bueno, no hemos muerto, pero por poco. Vale, vamos a ver si podemos ir debilitando poco a poco la base enemiga. Vamos a curarnos antes de seguir avanzando. Bueno. Pues nada, no me curo porque me muero. Vale, va a ser difícil, ¿eh? Vamos a morir unas cuantas veces, yo creo. Bueno, para acabar con esa cacho de base enemiga. Pero bueno, poco a poco la iremos debilitando hasta que se quede sin nada. Y después, bueno, expandiremos muralla para allá y llevaremos munición para aquella zona. Pero bueno, primero hay que ir acabando con las bases enemigas. Y bueno, poco a poco lo iremos haciendo. Como os digo, voy a morir unas cuantas veces seguramente. Pero bueno, al fin y al cabo, pues tendremos ahí una zona de petróleo bastante grande para poder ir sacando petróleo. Vale, vamos a cerrar aquí. Y vale, hemos muerto por aquí. Aquí. Aquí exactamente. Cogemos esto. Vale, voy a poner munición de la buena. Voy a ponerme munición de la buena. Voy a curarme. Y bueno, hemos investigado. Vamos a poner explosivos más fuertes. Para ahora, cuando vayamos tirando granadas, acabar más rápido con las bases enemigas. Y bueno, es que está complicado acercarse aquí. Está complicado acercarse. Vamos a ver si podemos matar un par de gusanos. Vale, hemos matado un par de gusanos por ahí. Y hemos muerto de nuevo. Bueno, pues esto va a tener que ser así poco a poco. Hemos acabado con un par de gusanos por ahí. Así que poco a poco nos iremos pudiendo acercar. Otra de las cosas que puedo hacer es colocar torretas. Si tengo, no sé si tengo en mi cuerpo torretas. Y ir avanzándoles con torretas a la base. Es otra cosa de las que podríamos hacer. Y de hecho lo voy a hacer. Y bueno, me están atacando por varios sitios. Pero bueno, deberían poder defenderse. Necesito satélites para ver un poquito los alrededores de mi base. Necesito empezar a colocar satélites por alrededor. Pero bueno, ya lo iremos haciendo. Es otra cosa de las que tenemos que hacer. Y bueno, pues vamos a recoger mi cuerpo de nuevo. Que se ha muerto por aquí. Si no recuerdo mal. Aquí está, tirado. Vale, pues venga. Seguimos intentándolo. Vamos a colocarnos munición de la buena. Vamos a ponernos las granadas preparadas. Y venga. Vamos corriendo. Y otra vez muerto. Nada, esto va a tener que ser así, ¿eh? No sé, he dañado un poquito. No sé si he llegado a matar algo. He dañado un poquito las granadas. Pero no lo suficiente parece ser. Venga, volvemos. Volvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo de nuevo. Esto va a ser complicado. Va a ser complicado, pero bueno. Lo vamos a... Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Es que es una base demasiado grande. Es una base demasiado grande. Pero bueno, poco a poco. Vamos a... Tirar por aquí. Luego me tengo que dar una vuelta para reparar. Vale. Va a ser complicado llegar... A mi cadáver porque está lleno de bichos, eso. Y también va a ser complicado ver dónde está... Mi cadáver ahora. ¿Dónde está entre todos estos bichos muertos? Pues va a ser complicado pillar mi cadáver ahora porque entre todos esos bichos muertos no tengo ni idea de dónde puede estar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo vemos del mapa, pero antes vamos a acabar con los bichos que van viniendo. Vale. Siguen viniendo bichos. Pesaos. Vamos a ver. Siguen viniendo bichos. Vamos a echar un poco para atrás. Aquí estamos al resguardo por las torretas. Y vamos a ver dónde está mi cadáver. Aquí entre tanto bicho. Debería estar por ahí. Porque claro, entre tanto bicho, pues aquí está. Ahí lo he visto. Vamos a ver si lo podemos coger rápido. Vamos rápido, rápido, rápido. Lo cogemos. Nos vamos para atrás. Nos curamos e intentamos seguir avanzando. Vale. Como os digo, una de las estrategias es colocar torretas adelantadas. Una de las estrategias es colocar torretas aquí adelantadas. Con su munición correspondiente. Vamos a cambiarnos a la metralleta. Vamos a ponernos la munición buena a nosotros. Y bueno, dejamos una torreta aquí para cuando tengamos que huir. Pongamos una torreta ahí para cuando tengamos que huir. Y seguimos colocando aquí torretas. Adelantadas. Para cuando tengamos que huir, que la huida sea exitosa. Vale, vamos a esperar a recuperarnos vida. Que se está recuperando la vida. Vamos a seguir colocando torretas. Con munición. Y venga, vamos a ir avanzando, eh. Vamos a ir avanzando de nuevo. Vamos a ver si podemos destruir alguna base. Esta, por ejemplo. Bueno, un gusano lo hemos matado. La base se ha quedado a poca vida. Y veis, aquí tengo las torretas para cuando tenga que volver para atrás. Pues estoy más seguro. Esa base se ha quedado con poca vida. Hemos acabado por lo menos con un gusano. Vale. Una base muerta. Una base más muerta. Venga, poco a poco iremos acabando con todas las bases. Vale. Por aquí. No puedo avanzar mucho más. Porque no hacen nada más que venir enemigos. Voy a esperar a recuperarme un poco la vida. Y seguimos avanzando. Vamos aquí. A ver si acabamos con los gusanos. Estoy muerto. ¿Dónde he muerto? Uf. Muy adelantado. Va a ser difícil coger mi cadáver esta vez. Va a ser difícil coger mi cadáver esta vez. Pero bueno, poco a poco vamos debilitando la base. Esto va a tener que ser así. Vamos a morir varias veces. Podría esperarme a estar más avanzado tecnológicamente para tener mejores armas. Pero... La verdad es que necesito el petróleo ya para estar más avanzado tecnológicamente. Así que lo vamos a tener que ir haciendo así. Necesito el petróleo ya para estar avanzado tecnológicamente. Así que... Vamos a tener que ir haciéndolo así. Muriendo cada dos por tres y ya está. ¿Dónde he muerto esta vez? Ahí me veo mi cadáver. Va a ser complicado coger esta vez mi cadáver. Vamos a ver si lo podemos coger rápido. Vale, vámonos para atrás rápidamente. Y por lo menos si muero, muero aquí más cerca. Y va a ser más fácil de coger mi cadáver. Vale, estas torretas no van a poder encontrar tanto. Vamos de nuevo para allá. Por lo menos he muerto un poquito más cerca. Y será más fácil coger mi cadáver ahora. Vale, pues nada. Hay que ir seguiendo avanzando poco a poco. Poco a poco la base irá siendo más pequeña. Y iremos consiguiendo acabar con ellos poco a poco. Pero como digo, muy poquito a poco. Vale, por aquí. Mi cadáver se ha quedado aquí más cerca. Y vamos a colocar. Vale. Munición buena me la quedo yo. La munición pocha la vamos a colocar aquí en las torretas. Vamos a colocar aquí un par de torretas. Vamos a colocar munición a las torretas rápido. Venga, ahí vamos avanzando. Bueno, he dañado un poquito una base. Cuidado que vienen muchísimos. Venga, esa base que hemos dañado. A ver si la podemos terminar de destruir. Ahí hay un gusano también con poca vida. Muerto el gusano. Vale. Una base menos. Una base menos. Volvemos para atrás. Recuramos. Volvemos a avanzar. Otra base menos. Bien, 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 bien. Es probable que muera, pero... Una base menos. Vale, voy a esperar a curarme. Y mira, explosivos más fuertes terminados. Vale. Ardremos más daño ahora con los explosivos. Para el explosivo más fuerte, tres. Necesitamos ciencia azul, que de momento no tenemos. Así que vamos a poner más velocidad de disparo del arma. Venga, más velocidad de disparo. O más daño. Más daño del proyectil. Necesitamos más daño del proyectil. Porque necesitamos... Necesitamos acabar rápidamente con esta base. Bueno, cada vez es más pequeñita la base. Vamos a ver. No debería haberme acercado con tan poca vida. Debería esperar a recuperarme de vida. Voy a esperar a recuperarme de vida. Y me intento acercar de nuevo. Voy a esperar a recuperarme un poco de vida. Vamos a hacer munición manualmente. Para colocarla en esta torreta aquí. Quien se ha quedado sin munición. Y... Bueno, puedo dividir... Uy, he tirado una granada aquí sin querer. Vale. Voy a dividir la munición. Por ahí. Y vale, a ver si me empiezo a curar. A ver si me empiezo a curar. Ahí, empiezo a curarme. Y bueno. ¿Cómo va esto? Bueno, mira. Aunque dan unas cuantas bases. Pero bueno, aquí vamos a ir avanzándoles poco a poco. Estas dos bases se van a empezar a recuperar vida. Pero bueno. Vamos a intentar llegar antes de que se recuperen vida. Y acabamos a granadazos con ellas. Vale. Tengo más o menos bien de vida. Voy a avanzar un poquito... Las torretas. Vamos a colocar aquí... La munición. Venga, vamos para adelante. Otra base menos. Otra base menos. Vamos a acabar con esta que está cerca. Vale, bien. Habría que acabar con los gusanos que están por ahí molestando. Pero bien. Hemos acabado con un par de bases más. Vale, cada vez... Hay menos bases, eh. Cada vez hay menos bases. Otra base menos. Vale. Vamos a ir para atrás y a curarnos. Vamos para atrás y nos curamos. Fijaros los bichos que hay aquí muertos en el suelo. Madre mía. Vale, vamos para atrás. Nos curamos. Seguimos avanzando un poquito. La defensa. Vamos a hacer más munición manualmente. Seguimos avanzando un poquito la defensa. Vale. Bien, bien, bien. Hemos acabado con unas cuantas bases más. Nos queda solo... Pues solo esta base de aquí. Lo que pasa es que lo malo de aquí es que hay muchísimos gusanos. Fijaros los gusanos que hay aquí. Aquí hay muchísimos gusanos. Pero bueno, iremos acabando con ellos poco a poco. Vale. Estoy recuperado de vida. Vamos a ir con las granadas en la mano. Vamos a acabar con ese gusano. Antes de nada. Y bueno. Ha sido worth el avance. Hemos acabado con un gusano. Vamos a intentar avanzar un poquito más. Vale. Otra base menos. Otra base menos. Otra base menos. Bien, 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 bien. Bien. Estamos acabando poco a poco. Poco a poco... Hay menos. Hay menos bases enemigas. Vale. Debería ir a curarme. Debería esperar y curarme. De hecho, lo voy a hacer. Voy a esperar y curarme. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacer más munición. Vamos a avanzar un poquito la muralla. Vamos a colocar aquí. Un par de torretas. Con munición. Bueno, toda no. La mitad que se venga aquí. Vale. Nos estamos curando. Venga. Nos quedan unas poquitas bases todavía. Y después tenemos que destruir más bases enemigas. Tenemos que destruir esta de aquí. Y aquella de ahí también, eh. Uy, guay. Que me estaban pegando aquí. Y yo haciendo el tonto, vale. Vamos a avanzar un poquito con granada en mano. El problema aquí es que hay mucho gusano. Vale. Mitad de vida las bases. Seguimos haciendo munición manualmente. Y yo creo... Uy. Vale. Una base menos. Esa se ha quedado con poca vida, pero... No sé si arriesgarme. Venga, vamos a arriesgarnos. Vamos a acabar con gusanos. Vale. He muerto. He muerto bastante cerca además. He muerto bastante cerca además de la base... De la zona... De las bases enemigas, eh. Va a ser complicado recuperar esta vez el cuerpo. Eso por arriesgarme tanto. Eso por arriesgarme demasiado. Pero bueno. Vamos a intentar recuperar el cuerpo rápido. Y nos volvemos para atrás. Bueno. Poco a poco, eh. Poco a poco vamos acabando. Aún quedan bases enemigas por ahí que acabar. Para tener todo el control de ese petróleo de ahí. Pero bueno. Lo tendremos. Lo tendremos el control. De momento... Esto es PvE. 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 Acabar con bases enemigas. E intentar... Intentar quedarnos todo el petróleo para nosotros. Vale. He muerto bastante avanzado, eh. He muerto bastante avanzado. ¿Dónde está mi cuerpo? No lo veo. No lo veo, pero lo tengo que echar para atrás. Para recuperarme. Vale. Ahí lo veo. Ahí veo mi cuerpo. Voy a esperar a curarme. Y lo he intentado pillar. Vale. No va a ser complicado esta vez pillar el cuerpo, eh. Porque está demasiado cerca de la base enemiga. Pero bueno. Si lo pillamos y morimos un poco más para atrás. Poco a poco lo iremos pillando. A ver que vea dónde está. El cuerpo está ahí. El cuerpo está... ¿Dónde está? Ahí. Vamos rápido. No me ha dado tiempo a pillarlo, eh. Va a ser complicado recuperar... Recuperar esta vez las cosas, eh. Va a ser complicado recuperar esta vez las cosas. Lo que puedo hacer es pillar granadas y ir abriéndome hueco. Y es lo que voy a hacer. Voy a pillar granadas. Voy a ir abriéndome hueco porque si no, no va a poder pillar ese cuerpo nunca en la vida. Así que venga, vamos a pillar unas cuantas granadas más. De hecho, me podría hacer una metralleta extra. Bueno, no. Vamos a pillar granadas. Pillamos granadas y nos vamos abriendo hueco hacia el camino hacia nuestro cuerpo. Y bueno, volvemos. Esto va a ser así. Vamos a tener que estar muriendo varias veces. Y bueno, poco a poco hemos debilitado un poco la base enemiga, eh. Eh, ya le quedan menos cositas. Le quedan menos cositas, pero aún le queda. Y bueno, después tenemos que acabar con la base que hay atrás. Y bueno, poco a poco. Y después ya expandiremos la muralla para cerrar toda el área del petróleo y empezar a sacar petróleo. Vale. Por aquí. Vamos con granada en mano. Y a ver si podemos recuperar nuestro cuerpo que está ahí. Vamos a limpiar un poquito antes. Vamos a pillarlo. Volvemos para atrás. Vale. Lo he conseguido acercar un poquito más el cuerpo. A mí. Lo he conseguido acercar un poquito más a mí. Al cuerpo, vale. Bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Y intentarlo de nuevo. Eh, por lo menos lo he conseguido acercar un poquito, eh. Lo he conseguido acercar un poquito. Que no es todo lo malo. Se están quedando sin munición las torretas que tengo ahí de avanzadilla, ¿no? Bueno, ahí van haciendo lo que pueden. Venga, vamos a ver si podemos recuperar ahora el cuerpo. Estos retras de avanzadilla están sufriendo. Vale. El cuerpo esta vez donde se ha quedado. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos. Vale. Tenemos todo de nuevo. Vale. Vamos a hacer munición normal. Vamos a seguir haciendo la avanzadilla. Vamos a hacer la avanzadilla por aquí. Lo dejamos bien cerrado. Y venga, colocamos la mitad por aquí. Y la otra mitad por ahí. Vale. De hecho. Lo colocamos todo. Vale. Venga, vamos a seguir intentando... Intentando avanzar. Aquí hay gusanos. Que son unos asquerosos. Vale. Hemos matado un par de gusanos. Es worth el avance que hemos hecho de momento. Vale. Hemos acabado con un par de gusanos. Vamos a ver si podemos acabar con esos dos de ahí. Uf, se han quedado a uno de vida, ¿eh? Vale. Un gusano menos. Vamos para atrás. Nos curamos. Y volvemos. Vale. Como veis, la base ya se ha quedado bastante pequeñita. Pero después tenemos que acabar también con una base que hay detrás, ¿eh? Vale. Voy a esperar a curarme. No me quiero arriesgar demasiado más. Esperamos a curarnos. Y intentamos volver para adelante. Vale. Aquí. El problema... Bueno, el problema aquí son todos los gusanos que hay. Hay muchísimos gusanos por ahí. Bueno. Con granadas les podemos ir acabando con ellos. Este gusano lo hemos dejado a mitad de vida. Ahora acabaremos con él. Y bueno. Pues a seguir poco a poco avanzando. Vale. Nos estamos curando. Vamos para adelante. Granada en mano. Vamos a acabar primero... Con los bichos que molestan. Y vamos para adelante. Vale. Un gusano menos. Cuidado por aquí. Vale, vamos a curarnos. Y bueno. Vamos a acabar con esta base que la hemos dejado muy tocada. Y aquella base de allí también estaría bien. Vale. Otra base menos. Estaría bien curarnos. Vamos a echar para atrás. Nos curamos. Y bueno. Casi casi lo tenemos ya. Casi casi lo tenemos. Nos quedarían aquí unas cuantas casas. Y después acabar con esta base que es más pequeñita de atrás. Y esta base de aquí de la izquierda también. Porque vamos a querer cerrar muralla por aquí. En el petróleo. Así que bueno. Lo haremos. Pero de momento venga. Nos estamos curando. Vamos granada en mano. Vamos a esperar curarnos quizás un poquito más. Vale. Me he quedado ahí con mitad de vida un poco más. Y vamos para adelante. Vale. Vale. Vamos para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Tengo que hacer la avanzadilla un poquito más adelantada. Vale. Vamos a curarnos tranquilamente. Vamos a hacer munición. Y hay que hacer la avanzadilla un poquito más adelantada. Vamos a quitar las de aquí atrás. Tengo las de aquí atrás. Que ya no sirven para nada. Y la hacemos un poquito más adelantada. Vamos a hacerla tal que por aquí. Vale. Munición. Munición. Tengo aquí. Vamos a coger la mitad. La colocamos. La otra la colocamos ahí. Vale. Estamos full vida. Vamos a seguir avanzando. Granada en mano. Y. Vamos a limpiar primero enemigos. Por aquí. Y venga. Hay que acabar con gusanos. Con gusanos. Eh. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Uf. Me he quedado a uno de vida. Eh. Bueno. Algo de daño hecho. Algo de daño hecho. Vamos a intentar recuperarnos de vida. Y volvemos al ataque. Eh. Bueno. Se han quedado. Algunos de los gusanos. Ahí con mitad de vida. Algunos lo hemos matado. Otro gusano ahí tocado. Venga. Haremos otra avanzada ahora. En cuanto estemos recuperados de vida. Y. Nada. Pues. Yo creo que en un ataque más. No conseguimos acabar con la base. El problema son los gusanos. El mayor problema son los gusanos. Por lo demás. Creo que podré. Vale. Vamos a ello. No. Vale. Vamos a ver. Gusano menos. Una base menos. Un gusano menos. Dos gusanos menos. Bien. Bien. Ha merecido la pena. Vamos a atrás a curarnos. Y hacemos el último ataque. Yo creo ya. Yo creo que nos curamos. Y ya podemos hacer el último ataque. Vamos a quitar. De aquí. Esto. Mientras nos curamos. Y lo reciclamos. Porque esto nos va a venir bien. Para el futuro. Están atacando. Por aquí. El problema es que no veo. El problema es que no veo. Aquí sí veo. Uf. Cuidado. Cuidado. Que me vienen ataques ya cada vez más grandes. Más fuertes. Y poderosos. Vale. Estamos curados. Vamos a. Hacer el último. Espero que sea el último. Avance ya. Venga. Acabamos primero con los bichos pequeños. Y. Venga. Vamos a ir avanzando. Uy. Me he quedado sin munición. Roja. Para la metralleta. Me he quedado sin munición roja. Para la metralleta. Voy con la pistola. ¿Eh? Bueno. A base de granadazos. Vamos a acabar con un gusano más. Granada en mano. Por favor. Vamos a acabar con ese gusano asqueroso. Venga. Que lo tenemos casi ya. Venga. Una base menos. Vamos a seguir haciendo munición roja. Vale. Quedarían dos bases. Dos bases. Y algún gusano que queda por ahí creo. Un gusano. Vamos a acabar con. Bueno. Un gusano. Más de uno. Acabamos con dos gusanos. Perfecto. Vale. Nada. Quedan un par de bases. Un par de bases y hemos limpiado. Un par de bases y hemos conseguido limpiar. Y bueno. Aquí después cerraremos para. Para ir sacando petróleo. Pero bueno. Pues no tengo las granas en mano. Pero no llegaba. Ay. Me han matado. En serio. Me han matado. Bueno. A ver si veo mi cadáver aquí. Vale. Pues nada. Vamos a por él. Vamos a por él. Por lo menos algo completamente curado. Y bueno. Pues nos faltan dos bases. Todavía. Dos casas. De esa base. Y nos quedarían un par de bases más. Que acabar con ellas. Pero bueno. Una base destruida. Una base ya. Casi destruida. Le faltan dos casitas. Era grande. Ha costado porque era grande. Las otras bases son más pequeñas. Nos costará menos. Son mucho más pequeñas. Vale. Mi cadáver tiene que estar por aquí. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a hacer más munición roja. Y venga. Quedan un par de bases aquí. Vamos con granada en mano. Acabamos con los bichitos pequeños primero. No me he quedado sin munición. Venga. Vamos rápido. Vamos a acabar con el guchano. Que es el más molesto. Primero. Sin munición otra vez. Venga. Venga. Queda una base solo. Vale. Vale. Por fin. Terminado. Más daño físico el proyectil. Bueno. De momento. ¿Qué seguimos investigando por aquí? Acumuladores de energía. Por ejemplo. Venga. De momento no voy a usar la energía solar. Pero para cuando lo use. Pues tenlos preparados. Vale. Nos faltaría la base arriba. Vamos a hacer. Vamos a quitar todo esto de aquí. Mientras nos cubramos. Y vamos a hacer la avanzadilla. No puedo seguir sacando munición. Porque me faltan placas. Quizás tenga que ir a por placas. Porque sin munición. Es un poco peligroso. Sin munición. Y me quedan 50 granadas. Con 50 granadas. No sé si me dará. Para destruir toda esa base de arriba. Pero bueno. Vamos a hacer la avanzadilla. Primero. Debería ir a por placas de hierro. Quizás. O a por munición. Bueno. Voy a por munición. Y volvemos. Voy a por munición. Y volvemos. Aquí es la primera avanzadilla. Que hemos hecho. Vale. Voy a por munición. Y volvemos. Y por lo menos. Hemos destruido una de las bases ya. Vamos a destruir la otra. Vamos a destruir la otra. Pero antes. Bueno. Voy a por munición. Y a. Bueno. Puedo coger hierro de aquí. Y hacer munición a mano. 12. No es suficiente. La verdad. Con 12 no me da. Sería más fácil venir aquí. Y ya está. Aquí me han destruido esto. ¿Qué? No. Está bien. Está bien. Aquí sí me han entrado. Aquí sí me han entrado. Aquí me han entrado. Y hay que reparar. Torre. Hay que poner torretas. Y reparar esta zona. Vale. Las colocamos de nuevo. Vamos a colocar un satélite aquí. Para ver. Lo que pasa por esta zona. Cuando yo no esté. Ahí. Ya podemos ver lo que pasa por esta zona cuando yo no esté. Y perfecto. Vale. Seguimos. Seguimos. Vamos a coger. Alguna plaquita más. Que con 18 munición no me va a dar. No me es suficiente. Y bueno. Vamos para allá. Vamos para allá con lo que tenemos. Vamos a hacer un poquito más de munición. Y venga. Vamos a por la otra base enemiga. Vamos a por la otra base enemiga. Tengo 50 granadas. No sé si me va a dar con 50 granadas. Pero bueno. Vamos a hacer primero la avanzadilla. Y después ya vamos viendo. Fijaros aquí lo que he tenido que destruir. Lo que he tenido que destruir aquí. Vale. La base está aquí. Vamos a hacer la avanzadilla. Tal que por aquí. Vamos a colocar. Un par de torretas. Con su munición. Y venga. Vamos. Vamos para adelante. Granada en mano. Limpiamos primero un poquito. Y ahora. Empezamos. Vale. Hemos dañado estas bases. A ver si conseguimos. Vale. Dos bases menos. Voy a tener que ir a por más granadas. Voy a tener que ir a por más granadas. No. En serio. He muerto. Y bastante cerca. Va a ser complicado recuperar ese cuerpo. Va a ser bastante complicado recuperar ese cuerpo. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos. Recuperar. Recuperar el cuerpo. Y vamos a ir dejando el episodio por aquí. Llevamos ya unos 30 minutos. Vamos a recuperar ese cuerpo. Y vamos a ir dejando como digo. El episodio. Por aquí. Veremos a ver si puedo recuperar el cuerpo sin ningún problema. Y en el próximo episodio pues seguimos. Destruyendo esas bases enemigas. Y ya empezamos a amurallar la zona del petróleo. Para dejarla defendida. Para empezar a extraer petróleo. Y hacer cositas ya con petróleo. Pero veremos a ver si puedo recuperar el cuerpo ahora. He muerto bastante cerca. Quizás demasiado cerca. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí. Vamos rápido. No, no, no puedo, no puedo. No puedo recuperar mi cuerpo, eh. Va a ser complicado recuperarlo. Vamos a coger granadas para tener granadas. Y intentar recuperar mi cuerpo. Vamos a ver si con teniendo unas poquitas granadas podemos recuperarlo. Vale. Ya hemos terminado la investigación. Bueno. Ahora veremos a ver que podemos seguir investigando. Vamos a ir investigando. Pues me gustaría ir con cosas de robótica. Para empezar a tener ya bots cuanto antes. Pero venga, el vehículo por investigar algo. El vehículo por investigar algo. Venga, vamos a coger unas granaditas extras. Por aquí. Granaditas extras. Vamos a coger munición de la tocha. Y con esto vamos para allá. Con esto vamos para allá con granada en mano. Y a ver si podemos recuperar nuestro cuerpo. Va a ser complicado. Pero veremos a ver. Me he muerto demasiado cerca, eh. Me he muerto demasiado cerca de la base. Enemiga. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos con granada en mano. Y a ver si podemos recuperar nuestro cuerpo que estaba ahí. Vamos a traer primero a los enemigos. Para ir limpiando. Antes de ponernos a recoger a lo loco el cuerpo. Y ahora creo que sí me voy a poder, eh. Vamos a ver. Vale, nos vamos para atrás. Vale, hemos conseguido recuperar nuestro cuerpo. Perfecto. Perfecto. Y venga, vamos a hacer un último ataque. Y dejamos el episodio por aquí. De hecho, voy a dejar el episodio por aquí. En el próximo episodio terminamos de acabar con esta base enemiga. Y solo nos quedaría acabar con esta base enemiga para cerrar por aquí. Ir cerrando por aquí. Y empezar a sacar todo este petróleo que tenemos aquí. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, venga, vamos a hacer la última embestida. Y lo dejamos por aquí. Espero no morir, eh. Mucho bicho. Vamos rápido, venga. Ahí hemos acabado con tres gusanitos. Ya ha merecido la pena. Venga, vamos a intentar acabar con esos dos gusanos de ahí. No podemos, no podemos. Echamos para atrás. Echamos para atrás. Y hasta aquí lo dejamos. Aquí en el episodio de hoy. Bueno, vamos a curarnos. Y bueno, para el próximo episodio ya nos quedamos curados. Y seguimos haciendo embestidas por aquí. Nada, no queda mucho. Son poquitas casas. El problema son los gusanos. Que hay que ir acabando con ellos. Pero bueno, hemos acabado con unos cuantos de ellos. Vamos a guardar. Vamos a guardar partida. Bueno, voy a esperar a curarme. Ya lo dejo guardado totalmente curado. Y bueno, pues seguiremos avanzando poco a poco en el próximo episodio. Y ya pues dejaremos esto cerrado. Y empezaremos con la extracción de petróleo. Pero de momento, lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros que es gratis. Y bueno, hemos construido poco. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.